Hola que tal gente, sean bienvenidos a un nuevo episodio de esto que se llama Dante's Inferno En el episodio pasado nos quedamos aquí, en esta parte donde en medio no le agarramos el pedo Agarré dos cosas de estas para levelear y después la mesita que vi en medio, pues la subí Y ahora me morí Ok, ahí voy, ahí voy, permítanme Lo vamos a ir medio descubriendo, este... Yo no he quedado, pero no me despido No me acuerdo, no me acuerdo de que carajos Como carajos es A ver, aguantame Para que vean que pedo, para que vean como lo... Como triunfo en la vida, ¿no? Como Belinda Porque así como Belinda, yo también, aquí estoy triunfando Igual que siempre Yo no sabía eso hasta que nadie me contase como que... Si, una vez dijo Belinda Que ella, como siempre, estaba triunfando Y si, si es cierto Así fue, así fue, como dijo Vente para abajo, Dante Vente para abajo Vente para abajo, vente para abajo Ok Aquí me parece que hay que aplicar esta Y vámonos De retache Yes Agárrate esto Y a ver aquí para donde vamos Madres Puta madre Ok Esa fue una entrada troll Aquí lo vamos descubriendo, muchachos Vamos descubriendo la entrada en la vida Esa fue una entrada Sangró bellamente La pobre ¡Cállate, diablo! ¿Qué hizo esa cosa? Oh, ok ¿De aquí que lo grabamos o qué? ¿Estoy en el mismo lugar de siempre? ¿Estoy en el mismo lugar de siempre? ¿No vean? ¿Y qué se tiene que hacer aquí? A ver, vamos a ver No No estamos mejorando ¿Qué se tiene que hacer aquí? No A ver, otra vez A ver, otra vez Ah, ya me acordé Ya me acordé Ya me acordé, ya me acordé No, era para acá, mira Era, era... Según... Ha debido de estar tan... Asustada ¿Sí, verdad, pendejo? Creo que hay que caer en la mesita Pero, ¿cómo agarrar estas cosas que están de este lado? Mira Ahí te voy No me jodas Sí, ahí está superpuesto ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Jui! Ahí, ahí, vámonos, vámonos, vámonos ¡Venga! Lo he logrado ¿Y ahora para dónde? ¡Ahí te voy, San Pedro! ¡Ja, ja, ja! ¡Diablo estúpido! ¿Crees que me íbamos a vencer? ¡Pues no! ¡A Chile, no! ¡Mira! ¡Qué buenos bistecs! ¡Qué buenos bistecs! ¡Buenos bistecsazos! ¡Qué Ricardo! ¡Qué rico lindo! ¡Qué rico lindo! Vámonos para abajo ¡Qué, qué rico... Qué ricontosaurio! Ok, vamos a... A la izquierda ¡Córrele, córrele! ¡Wey! ¡Corre, corre, corre! ¡Me voy a morir! ¡Me voy a morir aquí! No, no, ni madre No, no, no ¿Y ahora? ¡Ah! ¡Esto está madre! ¡Ay, caray! ¿Entonces aquí ignoramos completamente esto? No ¿Cómo se le hace aquí? Ok No entiendo nada de esto A ver No, 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 no Hay que hacer algo aquí, pero ¿qué? ¿Tal vez hacer mi super combo estrella? ¡Yeah! No A ver aquí No Está siendo ridículo Ok A ver, vamos para arriba No le hallo esto Aló A ver, para otro lado No, no me dejan pasar estas cosas ¿Qué hago? ¿Qué se hace aquí? ¿Alguien ayúdeme? No, pues ¿Tal vez de este lado? ¿Hay una entrada secreta? No Eres un imbécil Pedro Un imbécil Estás bien idiota Ok Soy un idiota Después de estar buscando No me di cuenta que decía R1 Ok Entonces Eh Del lado derecho también crece el fueguito ¿No? Entonces yo creo que lo mejor va a ser ir desde este primero Hasta el último Porque si Pues La fuimos el primero La fuimos el segundo Y así, así ¡Córrele, Dante! ¡Córrele, mi amor! ¡Córrele, córrele, 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 córrele! ¡Listo! ¡Va a tomar esto! Nada me va a tener A salvar a mi vieja Ni siquiera esos fires Esos fires sensuales Ok Para abajo Madre mía Ok 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 ¿Y ahora pa' dónde? ¿Me dejo caer y ya? Ahí Madre mía Ahora sí que madre mía Willy Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Vamos para abajo Ay, güey Help me Help me now Para abajo Listo Eh, hola Hola Aló Quiero andar por aquí, muchachos Quiero andar por aquí Voy a agarrar esto, eh No se vayan a mostrar Yes Yes Que por acá Hola, buenas tardes Qué chingados es eso Vamos para este lado Otra vez encontramos un Condenado Otra vez Uno de esos que tenemos que condenar Que tanto nos encanta, ¿verdad? Yeah Hola, puta Se oye un Uno de esos Perritos Que comen la gente Dope Aquí no es ¿Dónde era? Sí, se oye como uno de esos Perritos Que se está comiendo Alguien A mí no me hacen Güey Tal vez del otro lado Uy Mira, aquí hay otra cosa A ver, vamos a entrar por aquí Otra Otra de esas De Judas Hola Pinche perrito ¿Dónde estás, güey? No Mira, ahí está el güey Ya te vi ¿Cómo llego hacia ti, animal? Creo que así, ¿no? ¿Aló? Perrito ¿Cómo estás, nene? ¡Muérate! Ha sido otro De marrilla Pero no es Fire, we fire Fire, fire, we fire Ay, qué pendejo Estaba desperdiciando Ay, soy un idiota Quería ser este Pero siempre me confundo Con la defensa Y el botón de De L1 Soy un idiota No importa ¡San Pedro! ¿Cómo estás, nene? ¡Oh, Dios mío! Padre Quédatelo, quédatelo todo ¿Cómo alimentaré a mi familia? No es problema mío Debo atender a mis amigos Ay, no Papacito Estas almas sufren Por el pecado De la avaricia Esos clérigos Escasos de razón Que ningún gasto Hicieron con mesura Y en contraste Los papas Y cardenales Bajo el poder De la avaricia Con la avaricia A ver otra vez Que surge De estas voluntades Enfrentadas No lo sé No me estás jodiendo Algunos se alzan De su tumba Con el puño Otros Sin ver En la cabeza Ambos De mal dar Y de mal tener Se lo han robado Al bello mundo Ok Y ya Ok Mira nomás La avaricia Está llena de oro ¿No? Te he caído Oro Oro y más oro Ay pobrecitos Aquí están los políticos ¿No? Y los disputados Peña Nieto López Obrador Másico Montitoca Es el niño héroe Pero también era medio barro Ok Vamos para allá Ahora qué Puta madre Ahora qué Chingados No No por favor No esquives Enfrenta a los Fede Lobo Toma 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 Ay Dios Toma Que puñal No me das Hacia a mí Toma Toma esto Nene Exterminador Exterminador De Demons Abre para acá Nene Te voy a resolver Doy 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 Se está llenando Esta madre Se está llenando Esta madre ¿Qué hago? ¿Qué hago? Ah Ok Rápido 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 Es el con R1 Animal Ya voy Ah El calor Que está haciendo El calor Yes Voy a salvar mi partida Porque se debe de hacer Porque Disito Si lo dice Porque Disito Me lo dijo Él me lo dijo Él me buscó Ok 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 Ah Ah Mira ahí arriba Hay un condenator Me acuerdo que es de condenado A esta niña Ahorita te va a juzgar Ahorita vas a ver Cómo te va a juzgar Mira aquí estuve Como diez mil horas Ah Ya te acasé Hola ¿Cómo estás? Yes La Virgen Vestal de Roma Indiferente a todo lo que le rodeaba Abre las puertas de la ciudad Para que los sabinos Atacaran Roma A cambio de oro Las Virgen Vestales Las Virgen Vestales Deben engalanarse Con joya A ver Sígueme platicando Sígueme platicando Sígueme platicando Mi padre Yo solo quería sus joyas Pues ni modo Te castigo nena Espíritu maléfico Espíritu maléfico Pues es que sí Uno quiere ayudarlos Pero la verdad Es que ellos No se dejan No se dejan Hitler Le ayudó a que el mundo Escuchara a Ramsey Yes Ese fue su pecado Ese fue su pecado Y... Los bailes de oro Mira Qué bonitos están Pero tengo que tasajearte Ahora ¡Ay, güey! Creo que a estos güeyes Los esquivaba Este... Perdón, la defensa ¿Verdad? Creo que sí Era la defensa Aquí debe de venir Otro ahorita ¡Ah, güey! Ando poniendo Cuadrado Digo, este... Defensa Para cuando alguien Me ataque Y nomás no le cae Alguien cayó ¡Ay, güey! ¿Qué pedo? ¿Por qué no cayó? ¿Pero qué es eso? ¿Por qué no? ¿Por qué no lo... Lo regrese el güey? Mira, mira A ver, a ver, a ver Ahí se va a secando Ahí se va a secando ¡Cállate ya! Hay muchos güeyes Aquí cerca Para tratar esa madre Muy arriesgado Ahí está ¡Ah, güey! Eso que sí es así ¿Y si me acuerdo yo? ¿Sí me acuerdo? ¿Sí me acuerdo? ¿Sí me acuerdo? ¿Sí me acuerdo? Sufrán con la lujuria Sufrán con la lujuria Sufrán con la lujuria Fue una buena inversión Esa ¡Ay, güey! A la madre ¿Qué pendejo? Madre, no va a funcionar No, no va a funcionar Hay como un pinche vato ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡No! No, por favor ¿Qué es esto? ¿Qué carajas es esto? No le doy esto Ya me morí No me jodas Ahora voy a tener que pasar Todo otra vez, ¿no? La injusticia de la vida Por eso este es el fucking inferno Ah, no, mira A ver Madre, mira Ok, se abre el camino de aquí arriba Otra vez ¿Vuelven la puchar? ¿Qué no subo ahí? Ok No estoy teniendo ni un carajo No me jodas Ah, fuck ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para ir allí? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se le... ¿Cómo se le... Ok Eh Ah, no mal Si maté a los güeyes Que estaban ahí, ¿verdad? Con su chuellita Ok Otra vez los vuelvo a matar Mira ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Ah, huevo! Ahí está, ahí está, ahí está ¡Lo logré! Si permíteme ahí tantito Voy a ir primero a agarrar a este cabróncito Ok ¿Y ahora pa' dónde? ¡Rápido, rápido! No, no, ya no subo Ya no subo, ya no subo Ya no subo Aquí arriba habrá algo También Por lo que debemos ¡Rápido, rápido! No, 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 no Madre, ¿por qué no puedo subir, güey? Le estoy dando rápido ¡Rápido! Y estos güeyes vuelven a crecer Los humanos Están ahí, vean ¡Ay, qué feo! Se ve bien grotesco ese feo No, 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 no ¡Oh, puta madre! Me agarraron desprevenido Me agarraron desprevenido Perdóneme, perdóneme Yo ni sabía Que había Que había esas cosas Allá arriba, güey Ok Me dan buen de cosas Como Nunca sabía Si vuelven a crecer A ver, ahí te voy Ah, maldita sea ¿Por qué no te trepas, Dante? A ver Ahí, ahí, ahí Como que ahí es el lugar Donde se debe de trepar Este güey Ahí, ahí Trócate Y luego aquí lo abres, ¿no? No, güey No alcanzo a llegar Fuck Está difícil, oro Está difícil, oro Ahí te voy Ahí te voy Ahí te voy Sufre No, hombre Quiero agarrar al puto perro Que está en la derecha Ok Ahí te voy Ahí te voy Hola, perrito Tanto pedo por ti ¿Cómo ves, mi amor? Ok Vamos a probarlo De las dos formas Primero así Correle, correle Correle, correle No me jodas Qué idiota estoy Madre, está muy contado el tiempo Está muy contado el tiempo Está muy contado el tiempo No sé si lo logro No sé si lo logro No sé si lo logro No puedo hacer esto No, 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 no Brinca ¡Ah, carajo! ¿Se murió? Ay, no me jodas Ah, bueno Voy a dejar el perro, gente ¿Por qué no me dejaron el perro? Voy a dejar el fiche perro ese Ese sí me lo llevo Pero el perro lo va a dejar Disinspiración ¿No? Correle, correle, correle Ok Run, run Corre, correle Oh, lo siento, amigo perro Yes Ya me sentí culpable Por dejar al perro Era un perro que necesitaba Nuestra ayuda Era un perrito que Quería amor Ser absuelto Mira, hay otro perro Hola No hagas eso, güey Hay un perro Ah Ay, caray Ay, caray No, no, no Me transagieron Ok Estoy para acá abajo Hola ¿A dónde le hago? ¿Para qué? Brinque para atrás Ay, caray No me lo hago Para que Este güey Brinque para atrás No brinque para atrás ¿Dónde es? No voy para allá Esto me recuerda Hacer elegir Ajá Ahora brinque para atrás Brinque para atrás ¿Por qué brinque para atrás? ¿Qué no es? Brinque para atrás Dene Tomadre, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago aquí? Ok Definitivamente por aquí no es Definitivamente por aquí no es Ahí Dejame joder Dejame joder Estuvo, ya estuvo Ok Vamos a tratar de ir de aquel lado Oh ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? ¿Cómo se le hace? Ahí viene, ahí viene, ahí viene Ok Perfecto, Fedelo Perfecto Eres un master Eres un master flow Eres un fucking master flow Vamos a abrir esta madre Oh De otro lado hay un alma Corre, corre, corre Au, 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 au No, 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 no Oh Ok ¿Dónde estoy? Ah Madre mía Aquí me voy a morir ¿Y pendejo? ¿Si ves a mi amor? Mátalo, 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 mátalo Ok Ya salió esta madre Ah, mira Volvimos a esta parte Ok Si me caigo Me enfrento a los horrores De la death Corre de ese lado Los horrores de la death Ok Debo esperar Ahí te voy Bueno, al menos sabemos Que si me caigo No muero ¡Córrele! Es esta mierda Se abrió Alcanzar esto Nada más saltando desde aquí ¡No lo sé! Hola Famoso por su avaricia pública Que le llevaba destruida Y mal a hombres inocentes Para su beneficio personal Ah, pues sí Este definitivamente Lo tasajeamos Fantasma y no minioso Fantasma y no minioso A ver Me suena que este está más largo Esta Púchale Púchale A bebo Hola, nene Dejé a un perro En la parte de ahí atrás Pero Pues así no te voy a dejar Porque tú eres bueno Tú eres un buen perro A ver Bueno, es que bueno Que por lo menos No muramos aquí Bueno, la neta Es un regalo de Diosito Ese Ok, empezamos por esta parte Empezamos por esta parte Uy Uy ¿Qué es esto? 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 Ah, la magia Ah, la salud Y bueno Gracias que le vamos a dejar En este episodio De Datas Espero que les haya gustado Y que se hayan divertido En la parte de abajo Te dejo mi Twitter Facebook Y mi canal de Twitch Por mi parte ha sido todo Muchas gracias Bye Bye ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Gracias.